Transición dramática, cambio temático. Julio Clemente hablando con Iván Ruiz. ¿Qué hablan los dos? Buenas tardes, buen provecho. Eso. Buen provecho, hermano. Anoy. Creo que esto es una noticia que está ahora mismo de último momento, ¿no? Sí, acaba de suceder. Vamos adelante, Juan. De último momento compartimos la siguiente información. Se acaba de conocer en estos momentos en el Palacio de Justicia que dictan tres meses de prisión preventiva contra Luis Brito por muerte de Joshua Omar Fernández. Luis Antonio Brito Troncoso, alias Luisito, tiene que cumplir la coerción en la cárcel de Banigui. Pero aquí, estas son de las cosas... Luis era el que el bien le quería entregarse con nosotros, ¿no? Exactamente. Así es, así es. Aquí llama la atención una serie de hechos que se han suscitado en torno a este joven. Primero, es el único que no se entrega. Que se mantiene prófugo y que luego de que se le dicta medida de coerción de un año a los anteriores, entonces él procede a entregarse. Cabe destacar que aparecen unos videos donde supuestamente este caballero se aprecia realizando actos delictivos en un sector populoso de la capital. Cabe destacar también, entre otras cosas, que él sostiene que aunque hicieron el atraco, hicieron los disparos, pero no fue de su arma el que salió la bala letal contra Joshua. Entonces, la pregunta es, señor Vos, para que usted edifique a la ciudadanía, ¿en base a qué predicamento, en base a qué norma, o en base a qué dictamen jurídico, se le dictó un año a aquellos con uno que nada tiene que ver con el asunto, en función de que quizás, según lo que establece el Ministerio Público, fue quien armó toda esta trama, pero no disparó, y contra este, que estaba profe, que es atracador, y que sencillamente luego se entrega y le dicta en tres meses? La gente no entiende esa parte. Habrá que ver las apreciaciones que tomó en consideración el tribunal. ¿Cuáles elementos o arraigo presentó el imputado encartado en este caso? Habrá que verlo, hay que conocer a profundidad ese expediente, Julio. Ok. ¿Qué creen ustedes, Hanoi? Desde el punto de vista psicológico, el entorno de la familia, de esta gente, pero sobre todo, la familia de Joshua, Omar Fernández, que es la que más nos ocupa, porque es la víctima, es la persona que está muerta, que ya no podemos revivirla, ¿no? Y que deja una situación difícil en su entorno. ¿No? Así es. Bueno, se ha presentado un escenario en donde se reparten las responsabilidades, pero la opinión pública se ocupa para mí de lo más importante, y es de resaltar las verdaderas víctimas en contraste con los victimarios. Aquí lo que pudiera apreciarse, quizás, Iván, es un acuerdo para mitigar, qué sé yo, el nivel de consecuencias. Eso es lo que se pudiera apreciar en esta trama que estamos viendo aquí. Seguimos desarrollando el tema. El show sale para todos. Saliendo para todos este programa de Televisión.